¿Estás afortunado? Luis, ¿te conozco? Oh, Dios mío, puedo verte. Gracias, Hugo. Quizás existas. ¿Dónde vas? No me interesa cuando la chica juega Rafa, pero cuando la pinta viene y juega Rafa... ¿Qué pasa, bro? Me digo que es una mala combinación. ¿Es una opium chino? ¿Y una prostituta brasileña? No, 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 no. Sí, sin duda, hermano. Solo... ...pantando después de un poco de luz, después de un abogado, y... ...el día a día... ...tiega mi boleto y me da una buena pinta. ¿Por mirar más televisión? Sí. De alguna manera... De alguna manera, siento que mi dignidad todavía está intacta. ¿Qué pasa? Eres un hombre... ...que solo disfrutó una opium-laden tríceps... ...con un poco de abogados. ¿Cómo puede tu dignidad nunca estar en cuestión? Exactamente, pero... Bueno, quizás... ...puedes ayudarme... ...me recuperar la tarjeta. ¿Sabes dónde está? Ok, eso no suena tan... Sí, eh. Sí, eh. O sea, yo ya robé un tren el día de hoy, así que no te preocupes. Yo creo que... ...ayudarte a conseguir la cartera es lo mínimo. Pero bueno. Ok, ok. Me dijiste hispano. Busca a Arnold en Bronco Street. ¿Dónde está Bronco? Ah, ok, ok. A ver, a ver. Con cuidado, con cuidado. Oh, esos coches están bien bonitos. Bueno, ese no. Me gusta mucho ese amarillo. Vamos allá. Sí, 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 sí. Ya sabes cómo está la gente. Eh, lo que hermano. Hoy en día lo que es dialogar... ...ya no es un método común para comunicarse. Pues quítate, wey. Una vez que estoy pasando, pues te paso encima. Uh, qué malote soy. Sí. Yo, no te preocupes, bro. Nos vamos a subjetar a algo más rápido. La vida es un... ...un tipo de... ...un tipo de... ...y... ...y... ...eh... ...ah, no. Todavía le queda. Es como francés este tipo, ¿no? Como que se le nota un poco en su acento. Ah, por acá. Y luego, por allá. Listo, ya, ya casi íbamos a ver. Yo opino que una buena sesión de plomazos sería lo más indicado, pero... ...procederemos como tú digas, amigo mío. ¿Cómo dijo que se llama? Arnault? Arnault? Ok, ok. Yo creo que sí. Eh. ¿De látigo? ¿Cómo que de látigo? Tú me dijiste que te la había quitado así. ¡Sin razón alguna! ¡Ahhh! ¡Uh! 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 Amigo mío! El chilo huye a pie. ¿Es neta que nadie ve? ¡Eso! Ja, 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 ja. Todavía te queda tantita vida. ¿Estás seguro que quieres huir, hermano? Yo solamente quiero la cartera. ¡La cartera! ¡La cartera! Bueno. Él lo pidió. Él lo pidió. Él lo pidió. Yo la pedí educadamente. Aquí está tu cartera, hermano. Sí, 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 sí. Vámonos, 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 vámonos. Vente, súbete. ¡Súbete a la troca! ¡Súbete a la troca! Vámonos en la mamalona. ¡Súbete, súbete, súbete! Y run, y run, y run, 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 run. No se raja mi troquita. Tirando aceite, cruzando la carita. Tú 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 tú. Es por eso que me gustro. Es tu vida que estás jugando y somos vires. Solo quiero que puedas verte en la cama. Perdona, perdona, tu exists barriquita cada estás atсонuda. Va a sacar como un hombre aquí en el alcalde o el siguiente estúpido El chingo, leorp�os para romper a la línea Bueno, se va derecho a la loca. Entonces va a ir la esquina. Te dejo en la esquina. No manches, esta no es la esquina Siempre, siempre es bueno ayudar a un hermano ¿Cómo se va? Recuperado tu cartera, pero no tu dignidad ¿Listo mi hermano? Está usted bien servido Si es como francés No mamen Es el francés que Que, 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 que ¡Alto! Un hot dog Nuestro clásico hot dog de cada día Buenas tardes A la madre Tenía que abrir la boca Estás bien ¡Hala! ¡Ostras! Decía sin poner